Fabiola, la ex de Bertín Osborne, recoge el confidencial de una entrevista que le hizo Sonsoles que al parecer está con ella, dice no lo reconozco, claro, refiriéndose por supuesto a Bertín Osborne al que ha sido su marido durante un montón de años, Fabiola Martínez devastada en y ahora Sonsoles ante las declaraciones de Bertín Osborne, dice que bueno que en el formato de Sonsoles se sinceró acerca de las palabras que su ex marido afirma y es precisamente que nunca ha estado enamorado claro, si ella escucha que nunca ha estado enamorado pues como su esposa que ha sido se da por aludida y parece ser que le ha tocado la fibra y claro se quiso expresar con Sonsoles, dice que se sentía triste y dolida pues esas declaraciones de Bertín y bueno y es que el cantante afirmó a lecturas afirmó a lecturas que nunca había estado enamorado, sus palabras fueron he sentido lo que es estar muy bien en pareja, pero enamorado creo que no además dijo con rotundidad estoy fenomenal solo, eso lo señala en negrita con lo cual lo quiere enfatizar bueno pues imagino que esto a Fabiola no le habrá gustado mucho, normal, se sentirá aludida y bueno donde ya dice lo ha querido mucho pues siente que le falta ese reconocimiento como que ha sido su pareja durante tanto tiempo, dice sus palabras son después de tantos años viviendo juntos, tantas cosas que ahora diga que nunca ha estado enamorado la verdad es que me sorprendió mucho, esto de me sorprendió mucho es mi opinión desde luego pero me da la impresión de que quiere decir me decepcionó mucho, me da esa impresión dice que ha intentado analizarlo y entenderlo, he pensado que puede que él piense que no ha encontrado a esa persona que ha buscado siempre y que quizá eso le haya hecho replanterarse que lo que ha vivido no ha sido lo que él esperaba de la vida dice que también ha pensado ella que quizá ahora sí está enamorado y que por eso quizá un sentimiento anule al otro, le haga comparar que no es lo mismo, que no lo está viviendo igual pero bueno eso son percepciones de ella lo que sí que dice es que después de 18 años lo que más me costó, palabras de ella la separación fue entender que no me quería, pero que lo diga, teniendo dos hijos me duele mucho es decir que se separen diciéndole que no la quería, pues entiendo que a ella le dolió muchísimo pero que lo haga público pues aún te araña más, dice que ella lo ha querido con locura y que si él no ha estado enamorado, ella sí entonces que renunció, lo que sí que quiere hacer ver es que ella renunció a muchas cosas que cambió muchísimas cosas, que intentó adaptarse a una vida que no era la suya y que todo esto evidentemente lo hizo precisamente por eso, por amor por un amor que ahora mismo ella entiende que no fue correspondido o al menos no de la misma manera en pocas palabras lo que viene a decir es, no lo reconozco así que ahí quedó patente la desilusión de Fabiola y el desánimo pues de un sentimiento que ahora entiende que quizá no fuera tan correspondido como ella sentía ¿no?